Buenas tardes amigos de YouTube, mi nombre es John Monterrey de Rimac Zone y en la tarde de hoy estamos aquí en la urbanización Village at the Hill en Ceiba. Tenemos esta nueva propiedad preciosa con una vista al mar espectacular, una terraza completamente abierta. Esta casa es la casa de sueños de muchos que nos ven en este canal. Así que espero que les guste este video y recuerde subscribe y dele like a este video para seguir recibiendo este tipo de contenido. Muy bien amigos, en el día de hoy quiero mostrarles esta propiedad de una manera totalmente diferente a lo que están acostumbrados a ver. Así que quiero que vayan conmigo para que vean toda la propiedad en su totalidad. Recuerde que si usted quiere vender o comprar una propiedad aquí en Puerto Rico, el número que tiene que llamar es el 787-378-2652. Yo soy el que contesto el teléfono, así que tenga la confianza de llamarme y con mucho gusto lo voy a atender. Así que vamos a comenzar, siempre me gusta mostrarles los alrededores, así que vamos a hacer una toma de todos los alrededores para que usted vea que bonito lugar es este. Muy bien, vamos entonces para que veamos esta propiedad, miren, este es un jardín precioso, ok? Un jardín precioso, ya usted ve, esto solamente se da aquí en Puerto Rico. Esos colores espectaculares, todos sabemos lo bonitos que son, miren estas escaleras, que podemos caminar directamente hasta el patio, ok? Y podemos, esta casa es para toda la familia, para el disfrute de toda la familia. Así que vengan conmigo. Aquí tenemos una entrada principal a la propiedad, esa es la entrada principal. Y vamos para que seamos, asómese ahí para que usted vea que vista más preciosa se ve de fondo allá. Ya mismito, vamos para allá. Mientras tanto, tenemos un acceso al exterior de la propiedad. Si usted quiere hacer una fiestecita para invitar a la familia, este es el lugar perfecto. Mira, mira que vista tenemos allá. Tenemos una vista completamente del mar. Pero eso no es todo. Más adelante le voy a mostrar una vista más impresionante que tiene esta propiedad. Y sobre todo, es en una terraza. Es una terraza abierta. Ideal para pasar las tardes y despejarse después de un día de trabajo o un retiro. Así que vamos, acompáñenme. Como ya ustedes ven, tenemos un amplio patio. Eso tiene una plataforma ahí en cemento. Donde usted puede construir quizás una piscina temporera. Otra terraza adicional. Si vamos por aquí, vemos. Señores, esta propiedad está completamente preparada. Completamente preparada para todo lo que es un evento atmosférico. Que sabemos que aquí en Puerto Rico es normal. Que suceda este tipo de eventos. Pues por lo tanto, es importante que su propiedad esté preparada. Esta lo está. Y así lo podemos hacer con nosotros. Venimos por acá. Siempre tenemos lo que llamamos la casita de herramientas. Donde guardamos todo. Y ya ustedes ven, miren ese balcón. Miren esas ventanas. Con una vista espectacular hacia el mar. Tenemos una escalera en espiral. Para poder accesar el balcón. Así que. No se nos vayan amigos. Vamos ahora a ver el interior. Ok amigos. Pues entonces ahora vamos a entrar a la propiedad. Para que usted la vea en su totalidad. Mire, es bien importante que usted sepa. Que esta propiedad tiene tres habitaciones. Dos baños. Ok. Y tiene mil novecientos pies cuadrados. En un solar de cuatrocientos setenta y uno metros cuadrados. Estamos en Village House de Geo. Ok. Y esta organización tiene control de acceso. Tiene áreas recreativas. Ok. Y solamente paga cien dólares de mantenimiento. Así que. Venga conmigo. Y vamos a ver la propiedad en su totalidad. Por dentro. Adelante. Como ya ustedes ven aquí. Tenemos lo que es el área del comedor. El área de la Sahara. Un espacio bastante amplio. Para entretener a toda la familia. Y sobre todo. Disfrutar. A cabalidad. De esa hermosa vista. Mire que vista más impresionante del mar. Y eso que en el día de hoy está un poco nublado o brumoso. Debido al polvo del desierto de Sahara. Que durante esta fecha es algo normal. Así que ya usted ve. Esta propiedad está muy bien equipada. En esta parte de aquí. Tenemos un medio baño. Un medio baño. Muy conveniente para cuando tengamos algún tipo de visita. Ya mismo vamos al segundo piso. Y. Ya mismo vamos al segundo piso. Ya ustedes ven acá. Tenemos el área del comedor. Y sobre todo la cocina. Quiero que vengan acá un momento. Para que vean esta cocina. Yo sé que la cocina. Está excelentemente ubicada. Pero mire que. Que. Que maravilloso sería poder cocinar todos los días. Y tener esa vista al mar. Yo creo que todos soñamos con eso. Así que. Vamos ahora al balcón. Porque. Es que hace tanto fresco ahí. Que podemos ver. Ese balcón. Con todo el fresco. En realidad. Es la vista que todos queremos. Que todos queremos. A la hora de retirarnos. O vivir acá en esta isla tan preciosa de Puerto Rico. Así que. Ya ustedes saben amigos. Como siempre les he mencionado. Si ustedes necesitan vender. O comprar una propiedad. O necesitan más información. Sobre esta. Recuerden que se puede comunicar conmigo. Al 787-378-2652. Con mucho gusto. Le podemos ayudar. Bueno amigos. Espero que les haya gustado mucho la vista. Ya mismo. Vamos a ver una mejor vista. Se los tengo ahí. Estamos. Quería explicarles que estamos en el nivel principal. Ahora. Como ya ustedes vieron. Ahorita entramos a la propiedad. Y nos encontramos todos en el nivel principal. Que es donde está la sala. El comedor. La cocina. Y el medio baño. Ahora vamos a ver las habitaciones. Que se encuentran en el nivel inferior. Así que vamos. Acompáñenme. Ya ustedes ven aquí. Tenemos unas escaleras que van al nivel de arriba. La terraza. Y tenemos otra que va hacia la habitación. Venga conmigo por acá. Poquito a poco. Muy bien amigos. Estamos en el nivel inferior. Donde tenemos tres habitaciones. Y dos baños. Pero quería aprovechar y mostrarles que aquí tenemos también el área de Londres. O sea que no tenemos que movernos a ningún lado. Podemos trabajar todo lo que es la ropa de la familia en un solo nivel. Así que acompáñenme. Quiero que vean. Este es el primer baño. Y ahora tenemos. La primera habitación. Vamos entonces a la segunda habitación. Que es una habitación un poco más amplia. Ya ustedes ven. Y ahora vamos para el master. ¿Ok? Este master está sumamente amplio. Tiene un aire acondicionado inverter. Es bastante espacioso. ¿Ok? Aquí estamos ahora mismo en el master bathroom. Como ya ustedes ven. Double vanity. Un espejo grande para los dos. Aquí tenemos también un linen closet. Muy bien. Y tenemos el baño. Con su ducha. Y al fondo. Tenemos un walk-in closet. Ya ustedes ven amigos. Esta propiedad es excelente. Así que. Recuerde que usted tiene que llamar a John Monterrey. De RIMAX. Son 787-378-2652. Ahora los voy a llevar. A esa parte especial. Que tiene esta propiedad. Así que. Vamos. Síganme. Bueno amigos. Llegó el momento. Que tanto todos han esperado. Quiero que vean. Esta terraza. Y la impresionante vista. Así que. Síganme. Vamos. Como ya ustedes ven. Tenemos ventanas. A través de toda la casa. Para que pueda ver. Distribución. De este fresco del mar. Que llega hasta acá. Así que síganme. Y ahora el momento. Que todos han esperado. Miren esa vista. Miren. Y ustedes ven. Una terraza sumamente amplia. Para que toda la familia disfrute. Ya sea una tarde. Un pasadilla. Una fiesta de navidad. Sobre todo. Con esa hermosa. Preciosa vista. Y esta brisa del mar. Que llega hasta esta propiedad. Eso que ustedes ven. Un poquito más al fondo. Es Marina Puerto del Rey. Marina Puerto del Rey. Y miren. Un día más claro. Estoy seguro. Que se puede ver. La isla de Culebra. Y para allá. Donde están esas montañas. En esa dirección. Queda la isla nena de Vieques. Así que nada amigos. Ya ustedes saben. Lo que tenemos que hacer. Tenemos que llamar a John Monterrey. De Rimaxon. 787-378-2652. Bueno amigos. Espero que les haya encantado este video. Recuerden que estamos en The Village at the Hill. En Ceiba. Esta es una organización con control de acceso. El pago de mantenimiento señores. De 100 dólares. Así que. Es una buena alternativa. Para el disfrute. De toda la familia. Como les dije. Esta propiedad. Tiene 3 habitaciones. 2 baños. Tiene también. Un medio baño. En el nivel principal. Sala. Comedor. Cocina. Y. Tiene esta fabulosa terraza. Para el disfrute de todos. Con esta hermosa vista del mar. Así que recuerden. Recuerden que se puede comunicar conmigo. Directamente. 787-378-2652. Si necesita más información. De esta propiedad. Recuerden que en la descripción. De este video. Va a encontrar toda la información. Pertinente. Así que. Espero que les haya gustado el video. Y hasta la próxima.